muy positivo y que pone a la ciudad y en particular a una institución de nuestra ciudad, porque el Sanatorio de San Martín es una institución, en el centro de la atención en relación a lo que se produjo allí, a la práctica médica que allí se produjo, que si bien es un hito, es un hito realmente importante que vale la pena subrayar, vale la pena destacar, tiene cierta complejidad para el gran público, digamos así, así que lo convocamos a quien estuvo a cargo, quien está a cargo de esto, que es el doctor Alberto Alfie, que es especialista en la electrofisiología, o sea, cómo funciona la porción eléctrica del corazón y cuándo hay que repararla, y sin más demoras, agradeciéndole su paciencia, ya lo saludamos. Hola doctor, buenas noches, un gusto. Hola Abel, buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa, es un gusto estar con ustedes. Gracias, te tuteo doctor, somos colegas, así que me voy a permitir tutearte. Sí, por favor. Vamos a tratar, vos lo harás, de explicar más o menos de modo comprensible para todos, qué fue exactamente lo que llevaste adelante, el cuadro en sí, y cuál fue la técnica empleada para solucionar eso en un tiempo récord, y con un paciente que a las horas se fue a su casa. Bueno, en el sanatorio San Martín, en Bernardo Tuerto, venimos haciendo un programa de electrofisiología cardíaca, que lo comenzamos en el 2018 en la ciudad, para llevar a la población de todo el sur de Santa Fe, la mayor tecnología, la mejor tecnología disponible del mundo realmente, para que la población no tenga que trasladarse ni a Rosario ni a Buenos Aires para realizarse este tipo de intervenciones de altísima complejidad. Entonces, en vez de moverse los pacientes, el que se mueve es el médico, y así podemos ofrecer, digamos, tratamientos de altísima complejidad en Bernardo Tuerto y en todas las localidades aledañas. Esta semana, entre jueves y viernes, hicimos siete procedimientos, de los cuales ustedes están viendo en pantalla, que son ablaciones por radiofrecuencia o sistema de navegador tridimensional, en donde parece muy complejo, pero lo que se hace básicamente es, como ustedes están pudiendo ver en la pantalla, por la vena femoral, una vena que está en la ingle, subimos catéteres hasta el corazón, como lo están viendo ahora, y lo que hacemos es tratar de, no, tratar de descubrir, no, sino orientamos cuál es el circuito arrítmico de una persona y con un catéter especial lo cauterizamos. Pero sumado a esto, para darle mayor seguridad y resultados, lo que hacemos es agregar un navegador tridimensional, que es como hacer una tomografía tridimensional en vivo del paciente con el paciente acostado. Esta es la imagen de todas las que están pudiendo ver ahora. Entonces, de esta forma, no solo lo vemos en rayos X, sino como una animación computada, donde podemos ver el catéter y todo dentro de las cavidades cardíacas, y podemos emitir con mucha seguridad, muy puntualmente, en el foco arrítmico, para dar una solución definitiva a diferentes tipos de arritmes que hay en la población. Doctor, digamos que esta técnica y este aparato lo que realiza es una recreación, como si se estuviera haciendo una cirugía a corazón abierto, pero vos estás fuera con un procedimiento mínimamente invasivo. Claro, sí, lo has descrito mucho mejor que yo. Es lo que llamamos procedimiento mínimamente invasivo. ¿Pero por qué? Porque sin usar bisturí, sin hacer puntos al final del procedimiento, lo que hacemos, ustedes pueden ver las imágenes ahí trabajando, colocamos catéteres por una venita, como que fuera un suero en la pierna, trabajamos en todo el corazón, hacemos todo nuestro trabajo, retiramos todo, el paciente no se queda con nada, y en el mismo día el paciente se va a la casa. Justamente este fin de semana, por ejemplo, un chico entra a las 8 de la mañana a la sala de arritmias del sanatorio San Martín, se hace el procedimiento, que lleva dos horas en tiempo total, entre la anestesia, despertarlo, un paciente pediátrico, y luego se da del alta a la noche. Así que el paciente durmió en la casa y se fue caminando de la clínica. Sí, sí, sí. Y estuvimos dentro del corazón, así que imagínense el avance de la técnica, la tecnología y la recuperación de los pacientes. En una semana estará practicando deporte ya. Recién mencionaste el término ablación, digamos que ablación es sinónimo de corte, ¿no es cierto? Es un poco más... Claro, pero es un término así, muchas gracias, es un término médico que quedó mal traducido del inglés, pero también en inglés se dice así, porque ablación la gente lo asocia al trasplante de órganos, pero esto es ablación por radiofrecuencia, sinónimo sería cauterización de la arritmia, ¿sí? El catéter lo que emite es una fuente de energía que es radiofrecuencia, es como que fuera un bisturí, pero es muy preciso, es un catéter que emite una energía termal, en este caso térmica, perdón, que en este caso es la radiofrecuencia, que cicatriza el foco arrítmico. Y de esta forma el paciente se le va a estar tráneamente la arritmia. Es un tratamiento definitivo, doctor, ¿no es cierto? Es definitivo, sí. La tasa de curación, con un solo procedimiento, hablamos en buenas malas entrenadas del 95%. El paciente no requiere más medicación y hace deporte tranquilamente después de esto. Como digamos que, para decirle al población, hay arritmias que son benignas y otras que tienen más riesgo de vida. O sea, cualquiera de estas dos arritmias tiene este nivel, esta tasa de éxito, digamos, en manos entrenadas. Digamos, siempre tratando de ponerle un subtitulado, hablamos de pacientes que tienen una excesiva cantidad de palpitaciones, o sea, una taquicardia o una bradicardia, todo lo contrario, ¿no? Por mala actividad eléctrica del corazón. Y, por ejemplo, este chico que están viendo imágenes, tenía taquicardias a 250 latidos por minuto. Rapidísimas. Totalmente. O sea que eso le imposibilitaba practicar deporte, ni bien practicaba deporte, se ahogaba. Pasa que los chicos realmente toleran frecuencias cardíacas muy altas. Por ejemplo, 220, a veces es muy difícil percatar y conviven muchos años con estos síntomas sin darse cuenta. También la gente adulta, ojo, tiene frecuencia mejor de 180, 190, la arritmia. Y a veces están años hasta hacer el diagnóstico, porque se malinterpreta como un ataque de pánico, otros trastornos de ansiedad, pero realmente tienen la arritmia hasta que se puede documentar en un electrocardiograma, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Doctor, esto se utiliza en qué patologías? Obviamente dentro de la fisiología eléctrica, la electrofisiología del corazón, pero este joven tenía una patología específica, un Wolf-Parkinson-White, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, tenía un Wolf-Parkinson-White, que es un síndrome que conviene siempre relacionarlo de chico y que está asociado, no es para asustar a la gente, sino para prevenir, está asociado en el 1,5% a casos severos, digamos, de arritmias mortales. El 1,5% de los pacientes con Wolf. O sea, lo que conviene en todo lugar del mundo, hechos y derechos en población pediátrica, ya cuando hay diagnóstico de síndrome de Wolf-Parkinson-White, directamente se hace el procedimiento en la lineez, en la adolescencia. No se espera que el paciente llegue a la edad adulta. Claro, exacto. Y bueno, realmente recibimos muchos pacientes, tanto venado a tuerto de la zona, y hasta recibimos pacientes de Rosario, y en esta ocasión un paciente también vino especialmente de Buenos Aires para realizarse con nuestro grupo el procedimiento de Santa Fe. Así que no solo ahora los pacientes no van a Buenos Aires, sino que los pacientes vienen a la doctora a hacerse el procedimiento. Así que tenemos que valorar realmente lo que ofrecemos en la ciudad y en toda la región del sur de Santa Fe, porque realmente es algo de altísima complejidad que tenemos el... Vamos con mi grupo, con mucho gusto, siempre todos los meses hacer procedimientos, que nos llena de, digamos, de orgullo, solucionar problemas a toda una población cautiva muy grande, porque es realmente una región muy, muy grande. La zona de Venado Tuerto. ¿Cuánto hace que comenzaste a perfeccionarte en esta técnica, doctor? Bueno, yo comencé finalizando mi formación en el Hospital Italiano en el 2004, perfeccionando ahí, luego en el Hospital Posadas, pero tuve la suerte luego de hacer una formación muy intensa en Canadá, en el Hospital Universitario de Alberta, bueno, por el lapso de dos años, donde ahí, digamos, me perfeccioné en todo lo que es el tratamiento de arritmias muy, muy complejas. Y bueno, esa es un poco la historia, y siempre lo bueno que, si bien fue de hace mucho tiempo, el perfeccionamiento de toda la técnica es permanente, porque la tecnología avanza a un paso agigantado, y hay que estar al pie del cañón con eso. Es año a año la tecnología lo que mejora, es impresionante, y hay que estar totalmente actualizado en todo esto. A propósito, tengo entendido que vas a Estados Unidos dentro de pocos días a exponer, ¿no?, a Boston, específicamente. Sí, justamente soy uno de los pocos argentinos que fui invitado al Congreso Norteamericano de la Sociedad Norteamericana de Arritmias a disertar, justamente, de técnicas de ablación, ¿no?, por radiofrecuencia, en síndrome de Wolf-Parkinson-White dificultosos. Que es justamente uno de mis grandes tópicos donde trabajo con mucho tesón, y tengo un gran reconocimiento, por suerte, de colegas del mundo. Me han invitado a hablar de este tema por mis trabajos publicados y por todo lo que aporto al área. Siempre es importante, no lo vas a decir vos, lo digo yo, siempre es importante destacar que un profesional que se mueve en ese nivel haya vuelto, ¿no?, haya vuelto al país para, sus conocimientos, volcarlos aquí, ¿no?, porque, recién contabas, estuviste en Canadá y seguramente habrás tenido oportunidad de quedarte. No, seguramente, pero siempre Argentina fue el país donde me ha gustado estar, la gente, las tradiciones, no solo es estar en el mejor país del mundo, sino que otras cosas son las que cuentan en la vida, la familia, los valores. Totalmente. Así que, y el país que uno nació y que le gusta, y dar tantos beneficios y satisfacciones personales, ¿no?, que las he tenido en 20 años, 23 años de carrera, y las sigo teniendo. En general, ¿cómo estamos en cardiología, doctor? Es decir, en medicina en general, pero en cardiología, ¿no? Siempre creo que hemos sido un puesto de referencia, en un país de referencia, en cardiología de la Argentina. No sé cómo estamos ahora. No, Argentina está en un nivel de cardiología, como cualquier lugar del mundo, con una tecnología muy avanzada, mismo del campo que hablo de la parte de las arritmias, los equipos que ustedes vieron en las imágenes, en los videos que transmitieron que son imágenes reales, de los otros dos días. Es la misma tecnología que van a encontrar en una sala de arritmias en Estados Unidos o en Europa. El mismo equipamiento. No, no. No hay mejor. Este es el mejor equipamiento. Así que, porque son las mismas empresas que tienen las mismas versiones en todas partes del mundo. Todo se mueve en forma global hoy en día. Así que las actualizaciones de los sistemas y los catéteres es todo al unísono alrededor del mundo. Sí, sí. Así que estamos muy bien, realmente. Y generalmente, como el médico argentino a lo mejor tiene menos recursos de estudios complementarios, esto se valora muchísimo en el exterior la forma de cómo piensa y razona los casos los cardiólogos argentinos. Así que, realmente hay que valorar la cardiología argentina que está a nivel mundial, realmente. No hay diferencia. Lo que acabas de decir, también, ¿no?, subtitulado, es que el médico argentino apela mucho más a su conocimiento clínico, se le rebusca mucho más por la escasez de recursos, precisamente, ¿no es cierto? No la escasez, sino racionalizar bien los recursos para hacer un buen diagnóstico. Claro. Porque en otros países del primer mundo uno pide la batería completa, hasta la radiografía del perro, y cuando tiene todos los estudios, recién, ah, encontré esto, esto es lo que tiene el paciente. Exactamente, exactamente. Un poco pasa por ahí. O sea, el médico argentino razona qué es lo que tiene que pedir para hacer un buen diagnóstico. Siempre hablando, ¿no?, de la buena medicina. Exactamente. Doctor, yo te agradezco muchísimo. Te felicito, por supuesto, a vos y tu equipo en su trabajo de grupo, como aclarabas. Así que, bueno, y mucho éxito. Nos vas a hacer quedar bien en este congreso próximo en los Estados Unidos, seguramente, ¿no? No, seguramente. Y justamente tengo que presentar casos dificultosos en síndrome de Wolf Parkinson White, y justamente voy a presentar un caso que he realizado en Venado Tuerto, que fue uno de los más desafiantes en 20 años como especialista en la aritmología. Y se dio de casualidad, que es una ubicación en Wolf Parkinson White, que hay 20 descripciones en la historia en el mundo, y ahí la voy a presentar, un caso de Venado Tuerto al mundo, justamente. Perdón, voy a ser curioso. ¿Dificultoso en qué sentido? ¿En cuanto a su ubicación anatómica? Sí, era una ubicación anatómica. Esto accede poco al público, pero en vez de conectar los alinchos valvulares, que realmente el Wolf Parkinson White, las vías anómalas o accesorios, conectan la aurica y el ventrículo por intermedio de sus válvulas, el cúspido mitral. Así es. Esta conexión era una conexión que iba de la orejuela de la aurícula derecha al ventrículo derecho, en un chico de 8 años. Bueno. Y esto para terminar, que la gente sepa, que realmente en todos los lugares de Argentina, se da solución a casos pediátricos y de adultos. Y en Venado Tuerto, que en una internación de alta complejidad de adultos y pacientes pediátricos, solucionamos las patologías de arritmia en todos los grupos etarios, en todas las edades. Así que es algo muy importante para la población, ¿no? Claro que sí. Y confíe en los profesionales que van a Venado Tuerto o que trabajan constantemente de Venado Tuerto que, por lo menos de cardiología, el nivel de cardiología de Venado Tuerto es altísimo, ¿no? No es bueno. Es realmente altísimo. Que se ahorren el pasaje. Que se ahorren el pasaje, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Que se ahorren el pasaje, sí, que se ahorren el pasaje, por favor, y confíen porque realmente el nivel es altísimo. Mismo de los cardiólogos clínicos estoy hablando. Sí, sí, sí. El nivel es altísimo, ¿eh? Es muy alto. Por eso me da gusto trabajar con ellos. Trabajamos en equipo desde 2018 y la verdad es un placer trabajar con este grupo humano, digamos, de gente, de cardiólogos, cardiólogas. Son excelentes. Doctor, Alberto, muchas gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Y hasta una próxima. Muchas gracias y hasta la próxima plena disposición para hablar nuevamente de cualquier tema que les guste. Un abrazo, doctor. No, hasta luego. Buenas noches. El doctor Alberto Alfie es médico cardiólogo, especialista en electrofisiología. Usted sabe que todos sabemos eso, no hace falta ser médicos, que la especialización, especialización, se ha ido acrecentando de manera increíble en los últimos tiempos y ya, bueno, el órgano vital por excelencia como es el corazón también tiene que ser abordado por especialistas de acuerdo a sus múltiples funciones, ¿no? El corazón tiene una suerte de central eléctrica que es la que determina, por ejemplo, qué necesidad tenemos si estamos durmiendo, una determinada cantidad de palpitaciones y si estamos, como este joven deportista que necesita mucho más y ahí se descubre su patología y, bueno, se decide esta intervención mínimamente invasiva, ¿no? Totalmente incruenta. De hecho, como contaba el doctor, el paciente joven, el paciente pediátrico, en realidad, se fue a su casa y, bueno, a las pocas horas andaba perfectamente bien. Pero a veces esa central eléctrica falla, ¿no? Falla y, en ese caso, desencadena episodios de una gran cantidad de palpitaciones, lo que todo el mundo conoce como taquicardia y que puede, bueno, llegar a traer complicaciones. Esto, uno tiene más solución que lo que recién estaba planteando el doctor. Antes se hacía quirúrgicamente, había que abrir el tórax, meter bisturí. Ahora ya no, ya no. Se hace por ultrasonido con esta increíble capacidad técnica que se desarrolla aquí en Venado Tuerto, específicamente en el sanatorio San Martín, hay que decirlo porque allí están los profesionales, el equipamiento técnico imprescindible para que esto se lleve adelante y constituye un hito porque es la primera vez que se hace en el país con estas características que recién comentaba el doctor Alfie, que es el director de electrofisiología del sanatorio San Martín aquí en Venado Tuerto. Vamos a ir a una pausa cortita y luego ya nos estamos metiendo en el último capítulo de nuestro Fuera de Agenda de esta noche.